Sonido al ballet, así que, buena noche sabrosa, voy a recordarle cómo es la realidad, esa melodía, por qué, por qué, por qué, lo hemos trabajado y por qué nos vamos a dedicar a tanta gente que nos acompaña hoy aquí. Escucha, siente la música y siempre diferente al ritmo del peñón del baño. Para Gaby, para Cali, Sergio, el Chorris y la banda Sin Hígado, 100% bien por 100% sonido alcohí, escúchalo. Y volúmenlo a la que su canción aquí nace, aquí crece ese tema dedicado a los chingados, noets a los chingados nada, nada a todos los chingados al marí y para el mar', de parteigo libia con mucho amor, con mucha, mucho amor. Vamos a ponerle sabor Y pongan atención estos días Que nos dice Después Pablo Arco Así lo dice Escucha como dice Porque te fuiste de mi lado Si ni siquiera despedirte ¡Habla señores! ¡Habla! 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 ¡Habla señores! Por tu amor, lo vivo, por tu amor, lo duermo, por tu amor, yo sufro, ya me siento y comparte. ¿Qué cosas dices? Por tu amor, lo vivo, por tu amor, lo duermo, venga con sabor. Por tu amor, yo sufro, ya me siento y comparte. Esa es la luvia. Esa es la luvia que nos quiere. Zapatito. ¡Venga con sabor! ¡Sabroso! ¡Y sigue! ¡Vamos a por el sabor! ¡Vamos a por el sabor! San Pablito de las Salinas. Esa es la luvia que nos quiere. Sonido de iris. ¡Vamos a poder! ¡Adiós! Por tu amor, lo vivo, por tu amor, lo duermo, por tu amor, yo sufro, ya me siento y comparte. Por tu amor, por tu amor, lo pido, por tu amor, lo duelo, por tu amor, yo supo ya me siento un perco. ¡Y si quiere! ¡Aucala que tenga suerte! El primero, el primero, el camino, lo pido, por tu amor, lo vido, por tu amor, yo duermo, por tu amor, yo supo ya me siento un perco. ¡Aucala que tenga suerte! ¡Aucala que tenga suerte! Deja sabrosito Dice que ya se va Hablamos Donde mi gente posito Donde mi gente posito La Ojo El perro estúpido El randero El barrio El perro estúpido ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!